Porque yo creo que fueron sobrepasados por los acontecimientos. ¿Perdona? ¿Qué acontecimientos? Esto de si se aplica o no se aplica la ley antiterrorista. Y si esto queda en los tribunales o es de tipo político, digamos. Y nosotros entendemos que el conflicto mapuche no es un problema que se pueda reducir al ámbito netamente jurídico. Es un tema más allá de lo jurídico, es un tema político, esencialmente político. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta resolución de la Corte Suprema, que deja firme una condena de los tribunales de Cañete, nosotros entendemos que aquí no se operó o no se actuó conforme a derecho en el ámbito netamente jurídico, sino que también hubo un involucrarse en unas definiciones políticas en relación a la causa mapuche o al conflicto mapuche. Sobre todo por la objeción que ustedes hicieron acerca de que no había sido legítimo aplicar los procedimientos que faculta la ley antiterrorista, aunque no se creyera por ella, digamos. Claro. Nosotros lo que argumentábamos y lo que solicitábamos en la última huelga era, bien claro, nosotros pedíamos la nulidad del juicio y un juicio nuevo, con garantía, frente a un tribunal independiente, imparcial, competente en causas mapuche. Eso es lo que nosotros exigíamos con la huelga, lo que no se cumplió. Y lo que se... La resultante fue dejar a firme una condena que nosotros considerábamos absolutamente injusta. O sea, la resolución de la Suprema, lo que quedó, lo que dejó en evidencia, fueron varias aberraciones que nosotros considerábamos injustas para los procesamientos, los que nos vemos sometidos por problemas de tipo político. Porque el tema de la lucha territorial, de la consecución o de la reclamación de tierra, es un tema netamente político, inherente a ello, derechos sociales, culturales y políticos. Pero la reclamación de tierra es un tema de estructura que tiene que ser resuelto con voluntad política, de parte del Estado y de parte de los gobiernos de turno. Por lo tanto, nosotros sentimos que hubo una presión a la Suprema, una presión para, de alguna manera, salvaguardar esta lógica de si se aplica o no se aplican leyes de excepción a los mapuches. Y en el caso de nosotros, no solamente fue aberrante por eso, sino porque quedó a firme un doble procesamiento que nosotros tuvimos. Porque nosotros fuimos, por los mismos hechos, fuimos procesados por la justicia militar y por la justicia civil. Y por ese mismo hecho, nosotros tuvimos dos resoluciones contradictorias. En una nos dejan en absolución, y en la otra, contente. Claro. Entonces nosotros, la reclamación que hacíamos son de tres órdenes, digamos. Primero, el doble procesamiento que lo consideramos injusto, la aplicación de la ley antiterrorista, que independientemente que se tipifique y se condena al final con eso, es la utilización de la ley antiterrorista la que vicia todo proceso. Y a nosotros, de alguna forma, nos aplicaron la ley porque hasta se estimó la figura del testigo sin rostro para condenarlo. Nosotros sufrimos una condena por el simple hecho de una declaración de un testigo sin rostro. No tuvimos pruebas que ayudaran a esa condena. Entonces nosotros fuimos condenados por las declaraciones de un testigo sin rostro. Entonces tenemos el doble procesamiento, que es injusto, que no corresponde. Tenemos la aplicación de la ley antiterrorista y tenemos la infracción a las garantías procesales y constitucionales. Por ejemplo, el caso de Jonathan Willigal, quien fue torturado, y de lo cual hay comprobación médica de que fue torturado. Para obtener una supuesta declaración autoinculpatoria. La que no ingresó directamente al tribunal, sino que se hizo ingresar a través de los agentes del Estado, en este caso de la PDI. Ese tipo de acción, transgrede y de alguna manera infringe, viola todo tipo de garantías. ¿Por qué? Porque la tortura implica que no existe la presencia de abogados. No existen los derechos. Que usted tenga el derecho a guardar silencio. No existe que usted tenga el derecho a declarar en un tribunal. Entonces, ese tipo de infracciones son las que nosotros también reclamamos y que hacen y dan cuenta de aberraciones por las cuales nosotros fuimos condenados. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos el doble procesamiento, la aplicación de la ley antiterrorista y la infracción de garantías procesales. ¿Qué van a hacer con este escenario? ¿Qué cursos de acción le queda? Se ha hablado de levantar una mesa de diálogo, pero con la última huelga el gobierno no se abrió a sentarse a una mesa de diálogo. La Iglesia retomó el contacto con las comunidades mapuches, con el caso del mismo proceso contra ustedes. ¿Pero en qué pie estamos? ¿Qué ha pasado con ese intento de levantar una mesa de diálogos? Creo que también el Instituto Chileno de Derechos Humanos, de alguna manera, ha tratado de entrar a esta mesa. Claro, lo que pasa es que nosotros sentimos que hay todavía una pugna entre el gobierno y el movimiento mapuche que está en conflicto. Ahora, para entender las razones de este conflicto, tiene que ver con un problema de estructura. O sea, tiene que ver con el tema de la territorialidad mapuche, tiene que ver con los derechos que no son propios, que nosotros reclamamos, que son de tipo ancestral, cultural, social, económico, y está básicamente en la disputa territorial. Bien, esa es una disputa territorial que no es tan simple, tiene que ver con comunidades que confrontan con intereses empresariales. Y ese es el punto que hace que la conflictividad... Antes de entrar a la demanda propia del pueblo mapuche, quisiera preguntarte, frente a este escenario ya definitivo de la Corte Suprema que sancionó, redujo las penas, eso es parte de una decisión política, pero lo concreto es que tienes 14 años de condena, tus compañeros, 8 años de condena, tus compañeros mapuches. ¿Qué escenario les queda, además de tratar de levantar una mesa con la Iglesia, Instituto de Derecho Humano? ¿Han pensado apelar a los tribunales internacionales, por ejemplo? Tú hablabas del apoyo internacional. ¿Es un camino? Sí, es un camino, y es un camino válido, digamos, porque de alguna manera nosotros no confiamos y con estos antecedentes no creemos en la justicia chilena y en sus instancias, en los tribunales. El antecedente de la resolución de la Suprema da cuenta de que nosotros no vamos a tener la posibilidad de juicio justo o de debido proceso, por los antecedentes que anteriormente le indicaba, digamos. Es más, cuando nosotros exigíamos la anulidad de un juicio y un juicio nuevo, nosotros lo que preveíamos era esta posibilidad de la rebaja. Y lo que hizo la rebaja, de alguna manera, es dejar sentado todas las criterias a las que nosotros estábamos precisamente cuestionando y reclamando. Porque se deja sentado ese antecedente. Y de hecho, este antecedente de cuestionar de que no hubo una emboscada un fiscal, de que hubo enfrentamiento, da cuenta de que los supremos, y es la única parte, digamos, positiva que nosotros reconocemos, es que no se reconoce la suerte de montaje que se generó aquí detrás de este conflicto. ¿Montaje por parte de...? La policía y los fiscales, del Ministerio Público. Porque recuérdese que este caso se llama de la emboscada al fiscal El Gueta. Entonces, en realidad, por un tema de conflicto, el conflicto mapuche se ha dicho mucho en relación a los mapuches. Artas cosas se han dicho en relación a los mapuches. Y en este caso muy en particular se dijo que hubo una emboscada, una planificación para asesinar a alguien. Pero nosotros siempre denunciamos que era un montaje. Lo que nosotros planteamos es que ahí había un enfrentamiento. Hubo un enfrentamiento, de hecho. Entonces, cuando llega al más alto nivel judicial, se confirma esa situación. Porque no hubo...